Hola soy Marian, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy cuarto día de ramadán y vamos a preparar una súper receta, como siempre, muy fácil, con muy pocos ingredientes y el resultado de chuparse los dedos. Vamos a hacer unas mini pizzas pero las vamos a hacer con truco, el truco lo tiene la masa. No os perdáis esta receta que os va a encantar. Venid que os voy a presentar los ingredientes. Os voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra masa y después mientras las dejaremos levando iremos preparando el relleno. Tenemos por aquí 400 gramos de harina de trigo blanca común. Tenemos también una cucharada de azúcar y una cucharada de sal, más o menos unos 5 gramos aproximadamente. Tenemos también levadura fresca panadera, en este caso yo voy a ponerle 20 gramos. Si no tenéis fresca podéis ponerle de la granulada pero que sea panadera y dividir por 3, es decir, serían aproximadamente unos 7 gramos de la seca. Tenemos también 30 mililitros de aceite de oliva. De agua vamos a poner unos 220 mililitros, pero dependiendo siempre de las harinas. Esta harina absorbe mucho. Si necesitamos un poquito más de agua le agregaremos. Tenemos también un pimiento rojo, que ese va a ser el toque especial que le vamos a dar a nuestra masa, que lo hemos cortado pequeñito. Y tenemos también unas hojas de albahaca frescas, que las voy a cortar también pequeñitas. Y ya veréis con estos ingredientes qué masa nos va a quedar. Así que vamos a comenzar a amasar a mano. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es poner un la harina en un bol donde lo podamos amasar, que sea grandecito. Le vamos a hacer un agujerito así en el centro y le vamos a agregar el agua. El azúcar y la levadura. Es lo primero que le vamos a poner. La levadura la vamos a desmenuzar así chiquitita, para que sea más fácil de mezclar. Y vamos a moverlo bien. Bueno, esto es una masa básica. Si queréis luego agregarle cualquier cosa, por ejemplo un huevo, mantequilla o cualquier otra cosa, eso ya podéis agregarle libremente lo que a vosotros os guste. De aquí nos va a quedar una masa súper elástica y muy rica. Bueno, vamos mezclando ya con la harina. Y le vamos a agregar ahora ya la sal, así por un ladito, para poder mezclarla también bien con la masa. Y vamos agregando. Tenemos un poquito más de agua por si la necesitamos, que yo creo que sí, porque ya estoy viendo que me está quedando muy seca la masa. Le voy a agregar así como 50 mililitros más y voy a mover. Llegados aquí, le voy a poner el aceite. Tenemos 30 mililitros. Y mezclamos bien. Bueno, tenemos nuestra masa lista. Mirad, es una masa que se pega. Es un poquito pegajosa, porque la quiero dejar así para que sea blandita y luego nuestra comida nos salga súper deliciosa. Le vamos a agregar el pimiento a la masa. Sí, sí, a la masa. Y le vamos a picar las hojitas de albahaca también para agregárselas. Una vez que hemos picado la albahaca, lo vamos a introducir todo esto dentro de nuestra masa. Tiene que quedar todo muy bien mezcladito. Para que coja el saborcito y para que nos quede ya veréis delicioso. Una vez que lo tenemos ya así todo bien, vamos a tapar nuestra masa. Lo vamos a dejar aproximadamente una hora más o menos hasta que nos doble el volumen. Regresamos. Vamos a preparar el relleno mientras. Vamos a comenzar a preparar el relleno. Tenemos la masa levando y hemos puesto en una sartén dos cucharaditas de aceite de oliva. Le vamos a agregar, mirad, tenemos medio kilo de carne picada, la mitad de ternera y la mitad es de pollo. A mí me encanta cocinar, ya lo sabéis las que me seguís en el canal, con esta mezcla de carnes, porque queda mucho más sabrosa y mucho más melosa. Tengo también dos cebollas, una zanahoria y perejil y cilantro. Bueno, todo, ya lo veis, cortadito. Vamos a empezar poniendo esto en nuestra sartén. Le vamos a subir el fuego y le vamos a agregar también un pimiento verde y un pimiento rojo que hemos cortado bien pequeñito. todo para adentro. Vamos a mover nuestra verdura. Cuando lo tengamos un poquito más sofrito, más hecho, le vamos a agregar la carne picada. Tengo también aquí queso rallado, mozzarella y tengo unas aceitunas cortaditas. Esto lo vamos a reservar de momento para el final. Ahora vamos a sofreír la verdura y le agregamos la carne. Bueno, una vez que tenemos, mirad, la verdurita con esta súper buena pinta, mirad, qué deliciosa, que ya la tenemos sofrita, le vamos a agregar sal, las especies, la sal, tenemos pimentón, tenemos jengibre, pimienta, cúrcuma y también sal. Se la ponemos todas. Vamos a mover. Vamos a agregar la carne picada. Las dos, la de pollo y la de ternera. Y lo vamos a mover para que se mezcle bien mezcladito dentro de nuestra sartén con las verduras. Una vez que tengamos todo esto bien mezclado y que se nos haga bien hecho, pues lo que vamos a hacer es reservarlo para que se nos enfríe un poquito mientras termina de elevar la masa y una vez que esté frío comenzaremos a prepararla. Bueno, tenemos listo nuestro relleno. Mirad, qué súper buena pinta y huele delicioso. Así que vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar, como os estoy contando, que se nos enfríe. Vamos a esperar también la masa que le queda muy poquito para terminar de elevar y comenzamos. Lo hemos pasado aquí a este bol y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se enfríe. Volvemos ahora. Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa súper súper elevada. Mirad cómo nos ha crecido hasta que se nos ha enganchado en el papel. Tenemos también nuestro relleno que se nos ha enfriado, que aquí lo tenemos también. Tenemos el queso rallado y las aceitunas. Así que vamos a comenzar. Hemos puesto una bandeja de horno con un papelito para ir poniendo nuestras pizzas según las vamos sacando. Vamos a sacar la masa. Vamos a poner un poquito de harina aquí para que no se nos pegue y la volcamos. Ponemos un poco de harina y vamos a estirarla. Bueno, qué buena pinta que tiene nuestra masa. Mirad qué colorcito más bonito ha sacado. Esto es del pimiento. La vamos a estirar. La vamos a partir por la mitad para poder estirarla un poquito mejor porque luego no la vamos a hacer muy finas, pero luego en el horno va a crecer la masa. Bueno, lo partimos por la mitad y esta la vamos a reservar. La dejamos en un ladito y vamos a estirar esta que nos hemos quedado. Tenemos el horno encendido precalentando con calor arriba y abajo. Lo hemos puesto a 200 grados. La ponemos que esté más o menos igual. Y ahora vamos a coger un molde redondo y vamos a cortar la forma de nuestras pizzas. Bueno, tengo el molde aquí y vamos a ir cortando las pizzas, como os digo. Vamos haciéndolo así. Si no tenéis un molde como este, podéis coger un vaso o lo que tengáis para hacer la forma. Una taza. Podéis cortarla con lo que vosotros tengáis. La masa que sobra lo vamos a recuperar porque vamos a amasarlas y haremos con ella más pizzas. Quitamos así de alrededor, la juntamos y la dejamos que se relaje un poquito nuestra masa y luego la podremos estirar de nuevo y trabajar con ella. Vamos a reservar en el bol. Y ahora vamos a coger nuestras pizzas, las cogemos y las ponemos encima de nuestra bandeja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner, bueno, ya veis que las pizzas caseras son así. Cada una de una forma. Eso es lo ideal. Vamos a coger salsa de tomate para ponerle un poquito por encima. Bueno, tenemos aquí la salsita, mirad. Y le vamos a poner un poquito a cada una de nuestras pizzas. Así. Una vez que le hemos puesto el tomate a todas nuestras pizzas, vamos a poner el relleno. Lo tenemos aquí, como os lo he enseñado. Lo vamos a poner y vamos a estirarlo en toda la pizza. Bueno, ya habéis visto que esta receta es muy, muy fácil. En fin, el relleno de la pizza lo podéis hacer de lo que a vosotros os guste, ¿eh? Se puede hacer de atún, se puede hacer con gambitas, con verduras solas. Bueno, al gusto de... De hecho, como estamos en Ramadán y quedan muchos días, si Dios quiere, Inshallah. El Ramadán normalmente tiene 29 o 30 días, pues haremos pizzas de todos los sabores, ¿eh? Nos va a dar tiempo de hacer pizzas de gambas, pizzas de carne, de pollo, de atún, de verduras... Bueno, de todas. Ya veréis. Iremos subiendo recetitas ricas, ricas y de todos los sabores. Para que no os aburráis. Lo que vamos a hacer ahora es poner un poco de aceitunitas, así. Las aceitunas las vamos a poner con la mano, porque como tenemos guantes... Porque es muy difícil poner la aceituna con una cuchara, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? Ahora terminamos con el queso rallado. Le ponemos queso rallado, así a cada una encima. Bueno, tenemos nuestra bandeja de pizzas listas, así que vamos con ellas al horno y en un ratito os enseño el resultado. Cogemos la otra parte de la masa y vamos a hacer igual, vamos a estirarla. Tenemos aquí otra bandejita igual, así que vamos a coger el molde y vamos a partir otra vez nuestras pizzas. Bueno, tengo lista mi segunda bandejita, así que vamos a poner el tomate. Es lo primero que vamos a poner. Vamos a poner nuestro relleno. El relleno lo pongo con una cuchara así, con agujeritos por abajo, para que no le caiga nada de líquido a nuestras pizzas, ¿eh? Porque ya sabéis que a veces en el bol del relleno siempre queda un poquito de aceite del sofrito. Ponemos nuestras aceitunas y por último vamos a agregar el queso. Ponemos primero un poquito de este y luego le ponemos el especial pizza por encima. Ponemos un poquito de orégano por último y vamos con ellas también al horno. Así, un poquito en cada una, que le da un olor súper delicioso y un sabor muy rico, ¿eh? El orégano es muy importante. Así que ya las tenemos. Vamos con ellas también al horno y regresamos en un ratito. Bueno, tenemos aquí la primera bandeja de las que hemos metido. Mirad cómo nos han quedado. Mirad cómo se han engordado y por debajo están súper bien hechas. Las vamos a ir poniendo aquí en espera de nuestra segunda bandeja. Bueno, huelen espectacular. El orégano le da un toque, como os he dicho, muy rico a pizza auténtica italiana. Mirad qué buena pinta. Vamos a sacarlas todas y ahora cuando esté la segunda bandeja os presento todo el conjunto. Esperando ya la hora para poder comerlas. Inshallah. Bueno, tenemos nuestra segunda bandeja. Así que lo vamos a poner con la otra y os voy a presentar el final de nuestro plato. Vamos a ir poniéndolas. Bueno, ya tenemos aquí el resultado de nuestra deliciosa receta de hoy. Mirad cuántas piscitas nos han salido. Espero que os haya gustado mucho esta receta y también que os animéis a prepararla. Que me dejéis en comentarios qué os ha parecido y si os ha gustado un dedito arriba. Ya sabéis que eso me anima un montón. Os invito también a que deis un paseíto por el canal y veáis todas las recetas que tenemos subidas. Y si os gusta, pues os invito a suscribiros. Es gratis. Ya lo sabéis. Y este mes especial ramadán. Os voy a mandar un saludo muy grande y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.